Hola, hola, mi querido y adorado Sagitario, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Yo soy Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor y esto es Cómo te leo el tarot gratis. Vamos a ver qué nos dicen las cartas en este momento, tres cartas que empiezo sacando acá y vamos a ver qué podemos analizar acá, mi querido Sagitario. Una persona que en verdad, oye, ay, 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 está haciendo o quiere hacer un cambio de ciclo esta persona, estuvo en tu casa contigo, estuvieron juntos, pero esto es una persona que está sintiendo que como que no se ha dado cuenta realmente o en el momento en que hubo la ruptura quizás no se dio cuenta realmente todo lo que tú estabas haciendo por esa persona. Quizás ahora con el pasar del tiempo, con la lejanía, con la distancia, quizás a lo mejor esta persona empiece a darse cuenta de muchísimas cosas, pero lo que hay ahorita en su mente, en verdad, en su en su en su cabecita, es esta imagen, la imagen de la familia, la imagen del 10 de copas y mira cómo le siguen saliendo copas. Como te digo, una persona que estuvo un poco ciega, que no sabía realmente cómo, cómo tú te desvivías por la relación, cómo tú le querías realmente. Y ahora esa persona necesita hacer un cambio de ciclo. Vamos a seguir sacando más acá, tres cartas más. Y ahora veo el 7 de Pentáculos. Una persona que como que en el fondo se está impacientando. Veo que se está impacientando y pareciera ser que si está como soñando despierta, pero esa persona necesita terminar de salir de la miseria en donde está con respecto al amor. En verdad, si es cierto, tuviste que haberle dado. Quizás fuiste tú quien le dio una patadita por las nalgas, como decir te me vas de aquí porque no me estás, no estás cumpliendo con tu rol de jefe o de cabeza de familia. No, señora, te me vas por alguna razón. Y ahora esta persona fue por qué se tuvo que ir o por qué lo mandaste o por qué la mandaste? Porque no se dio cuenta o no veía palabra cierta, no se daba cuenta realmente de todo lo que tú estabas haciendo por esa persona, lo que tú estabas queriendo a esa persona. Entonces ahora su corazón le habla, no quisiera esperar más, quisiera otra vez reencontrarse, quisiera no perder esta imagen que tiene ahora de ti y de la familia, no la quisiera perder, pero necesita primero salir de esta miseria donde está, de esta inseguridad que tiene esta persona. Tres cartas más, tres cartas más. Mira, esta persona, sí que te lo digo, a pesar de que así no vuelva más nunca esta persona, esta personita no ha podido cerrar ciclos. Cierra ciclos como para abrir otro, quizás para contigo, pero el verdadero ciclo del amor, de decir ya no quiero más nada con Sagitario, eso no es verdad. Hay recuerdos que tiene ahí presentes esa persona, le da mucho, le pegan mucho esos recuerdos que tiene esa persona y también sí que te lo digo, es posible que esta persona también intente tener una comunicación contigo. Seguimos adelante, vamos a ver qué otra cosa nos dicen. Aquí estoy viendo la emperatriz. ¿Qué pasa acá? Oye bien, te lo voy a decir palabra cierta por lo que te voy a decir. Muy probablemente esta persona fue que se fue con alguien. Sí o no. Probablemente esta persona fue que se fue con alguien. Te dejó por alguna otra persona. Aquí la estamos viendo. Y ahora es la hecatombe. Ahora se está dando cuenta de todo. Ahora por fin está abriendo los ojos y se da cuenta que no es lo mismo. Y por eso es que esa persona nunca vio lo que tú le pudiste dar. Ahora lo va a empezar a ver. Y aquí te veo el nueve de pentáculos. Tú no estás esperando nada ya de esa persona. Ya como que se cerró este ciclo para ti. Ya como que se cerró todo esto. Y ahora es cuando empieza a abrirse el ciclo de esa persona. Fíjate tú, dos cosas completamente diferentes, ¿no? Ya tú estás cerrando ciclos para con esa persona y esa persona abriendo. O mejor dicho, no abriendo. No ha podido cerrarlos. Déjame decirte. Tú estás aquí con este nueve de pentáculos invertido donde tú no estás esperando realmente ya nada, pero estás ya finalizando porque es el nueve. Vas a pasar a un diez seguramente que es como el principio de algo otra vez. Y así es que estoy viendo que aquí hay alguien que está analizando y pensando la situación en qué paquete me metí, qué fue lo que yo hice, por qué yo hice lo que hice. No debí haber llegado a estos extremos. Yo no debí haberme dejado llevar. Ahora fíjate, ahora me estoy dando cuenta, me empiezo a dar cuenta realmente de lo que significaba para mí Sagitario. Pero será tarde, mi querido Sagitario. De verdad que yo no te sé decir. Honestamente, si es verdad que yo aquí me dejan como quien dice con el ojo cuadrado. Yo no sé. No te puedo dar una respuesta. Yo yo esas cartas son de esa persona y eso es lo que yo te puedo hablar de esa persona. Vamos a ver qué te dicen los ángeles a ti. Vamos a ver qué mensajito te pueden mandar los ángeles. Vamos a ver. Guau, qué impresión. Esto es impresionante, en verdad. Y te dicen no. Ajá. Te están diciendo que no. Así que yo veo que definitivamente sí. Tú cerraste ciclo y te están con las cartas del tarot. Perdón, las cartas de los ángeles te están dando, te están confirmando que no, que siempre no. Así que bueno, imagínate, ya esa persona, uy, como que quisiera echar para atrás, pero como que ya le va a costar una y parte de otra. Es como que querer echar para atrás o en retroceso un tren o un avión, como querer echar en retroceso un avión. Ay, Dios mío, querido, qué barbaridad. Vamos a ver aquí qué te dicen a ti y entonces, mi querido y adorado Sagitario, lo que viene ahora para ti son siete cartas que voy a sacar y vamos a ver qué nos quieren decir. Nada, viene para ti algo nuevo. Ay, claro, eso es lo que pasa. Mira esto con bastante furia, con bastante deseo, con bastante, digamos, y también tú quieres también estar soñando despierto. Tú también, mi querido Sagitario. Así como esa persona quiere algo contigo ahora, tú no quieres sino con otra persona. Y mira, si no quieres luchar para nada, tú estás allí esperando nada más esa nueva emoción que viene ahora para ti. Y sí, con muchísimo sí, esto es un sí rotundo. Tienes dos haces seguidos. Claro que sí, viene algo completamente diferente para ti. Sí es cierto que quizás un poquito tu carácter, ¿sabes? Tú tienes que cambiar quizás un poquito ese carácter que tienes, ¿sabes? Porque eso te pudo haber traído problemas o a lo mejor en algún momento te ha traído algún problema. Pero del resto, todo súper fino, todo súper bien para ti, mi querido y adorado Sagitario. Enhorabuena, te lo mereces. Mira, se me cayeron estas cartas y entonces voy a tomar nada más que esta y esta, porque abajo hay más, pero lo máximo dos. Mira, tú estás ya esperando a esa persona que llegue y hay para ti una gran transformación. Viene para ti algo completamente diferente, mi querido Sagitario. No podemos negarlo. Así que, ¿qué más te digo? Tú estás aquí ya clarificándote. Estás diciendo ya ese pasado quedó atrás. Esa persona tiene a alguien. Esa persona, en verdad, quizás me cambió. Se fue con alguien. No supo lo que yo le estaba dando. Ahora realmente se está dando cuenta. Bueno, mira, peor para esa persona porque no se dio cuenta en el momento. Se está dando cuenta ahora y ahora vendrá alguien que sí va realmente a apreciar lo que tú das. Así que ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado Sagitario. Me encantó esta lectura, por cierto. Súper directa. Así son como son las cosas. Nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir y ya, porfa, darle un like y compartir y ya, porfa, mentira. Bye, bye.